Tachillo, Tachillo A la gente de ese baile, que estiramos buenas ondas Queremos que se divierta, con este ritmo que sale mola A la gente de ese baile, que estiramos buenas ondas Queremos que se divierta, con este ritmo que sale mola Y las palmas arriba, palmas arriba mi gente Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Ese ritmo para ustedes, queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Ese ritmo para ustedes, queremos que muevan, muevan Muevan, 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 muevan Muevan, 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 muevan Muevan, 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 muevan Lleguimos a la fiesta, sigue el ritmo Con las palmas arriba, con los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Reventándola! ¡Óscar! ¡Saludos! ¡Panaguas, Corrovia, Contra y Lina! ¡Aquí va! ¡Los, los, daros! Un sueño de abrir, toda una ilusión Como un cuento de hadas, yo te imaginé Un viento fugaz, dejas atrás de ti En mi mente vives, no te puedo olvidar ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! 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 Porque tú eres la ilusión de mi corazón, tú eres mi locura Porque solo tú eres mi pasión, dame tu tenura Porque tú eres la ilusión de mi corazón, tú eres mi locura Porque solo tú eres mi pasión, dame tu tenura Y las palmas arriba, palmas arriba Arriba ese ritmo, arriba el sabor Métale cumbia, métele cabera Un sueño de abril, toda una ilusión Con un cuento de hadas yo te imaginé Un viento fugaz, te quitas en ti En mi mente vives, no te puedo olvidar Para toda la gente que nos apoyo día a día Porque tú eres la ilusión de mi corazón Tú eres mi locura Porque solo tú eres mi vacío Dame tu tenura Porque tú eres la ilusión de mi corazón Tú eres mi locura Porque solo tú eres mi vacío Dame tu tenura ¡Esto es cumbia! ¡Esto es cumbia! ¡Arriba mi gente! ¡Eso! ¡Arriba mi gente! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! Atención las mujeres solteras Solteras de veinte, de treinta Las de quince Aquí llega la banda Los, los dados ¿Y cómo dijo? Oye Con la misma fuerza Y las palmas arriba ¡Eso! Pronto, pronto me marcharé Porque ya, porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí Que lo nuestro ya murió Nada es como antes Si tus besos, tus caricias ya no me hacen sentir Ya no me hacen sentir Porque ya no hay amor Tú no me verás llorar en mi soledad Tú no me verás llorar en mi soledad Tu no me verás llorar en mi soledad en mi soledad Tú no me verás llorar en mi soledad en mi soledad en mi soledad en mi soledad хват Y las palmas arriba Pronto, pronto me marcharé Porque ya, porque ya no te hago falta Porque ahora comprendí Que el beso ya murió Una vez como antes Si tus besos, tus caricias Ya no me hacen sentir Ya no me hacen sentir Porque ya no hay amor ¡Moviendo tu cintura! ¡Rompe las caderas! ¡Eso, titán! Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Yo me marcharé Tú no me verás llorar En mi soledad Tú no me verás sufrir Yo me marcharé Y las palmas arriba ¡Eso! ¡Bravo, Pablo! ¡Bravo, Pablo! ¡Bravo, Pablo! ¡Bravo, Pablo! ¡Bravo, Pablo! ¡Bravo, Pablo!